Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más importantes sobre lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. Una cosa es lo que dicen los representantes del oficialismo en torno a la inclusión de la milicia en las Fuerzas Armadas y a los ejercicios militares indefinidos anunciados por el dictador de Miraflores, y otra muy diferente son los testimonios de quienes ejecutan estas órdenes. Ellos reportan amedrentamiento, improvisación e incertidumbre, y esto es lo único que ha significado para ellos las nuevas decisiones militares de la dictadura. Hoy te estaremos hablando de este controversial tema y del resultado catastrófico que podría resultar para el dictador esta caprichosa decisión que está generando un posible enfrentamiento dentro de la institución castrense. Si quieres conocer más sobre este tema que es noticia del día, no te muevas ni un segundo que enseguida te daremos todos los detalles. Expertos en materia militar califican de inconstitucional la intención de incorporar a la milicia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y afirman que los oficiales están descontentos por las maniobras militares. Amedrentamiento, improvisación e incertidumbre, esto es lo único que ha significado la intención del régimen de incorporar a la milicia la Fuerza Armada Nacional y a los últimos ejercicios militares. Recordemos que el 29 de enero la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la que pretende convertir a la milicia en un componente militar junto al ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Esta ley que califican de ilegal e inconstitucional, lejos de beneficiar al organismo castrense, lo desfavorece. Incorporar un personal que no es militar y con una ley inconstitucional no le hace un gran favor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo manifestó Enrique Prieto Silva, general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana. A su juicio, esta norma que busca amedrentar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si se niega a cumplir ciertas órdenes, perjudica a la institución. La Fuerza Armada adolece de un grave criterio de falta de dinero y presupuesto para mantener. No tiene presupuesto para el personal de los componentes existentes. Si incorporan otra componente, le van a quitar los recursos. De acuerdo con Diosdado Cabello, el país cuenta con cuatro millones de milicianos dotados con dignidad que están dispuestos a defender a la patria. Esta declaración es como parte de la unión cívico-militar con la que plantean hacerle frente a una posible intervención militar. Ese es un grupo de personas al que le entregan un CLAP y le pagan un salario mínimo. La milicia no es nada, no sabe manejar ningún tipo de armamento, no tiene formación. ¿Cómo puede ser militar un individuo que no tiene formación militar? Se pregunta el general retirado Prieto Silva. Por su parte, Clíber Alcalá, mayor general retirado del ejército, indicó que la milicia estaría integrada por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que manejarían el presupuesto de la institución castrense sin control de contraloría alguna. Pero para Alcalá, esta situación podría generar conflictos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los recursos que deben ser para el empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se destinarían para el PCV milicia. Esta decisión afectaría mucho más su capacidad operativa, ya bastante deteriorada. Consideró, además, que el chavismo pretende utilizar este organismo durante las próximas elecciones que se celebran en el país. Y en tal sentido, explicó que estos milicianos actuarían en los procesos electorales como custodia para proteger, con trampas, la permanencia del régimen, lo cual permitirá la eliminación de los puntos rojos tratando de reflejar que es un avance de transparencia. Alcalá afirma que el pésimo presto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedó demostrado con los ejercicios celebrados el 15 y 16 de febrero. Ese fin de semana realizaron 39 actividades militares, en las que se utilizaron 5.200 medios de artillería blindada y participaron más de 2.5 millones de combatientes, de acuerdo con el jefe de Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos. Se verificó la gran cantidad de profesionales militares faltantes en las unidades estratégicas, en las grandes unidades de combate y, sobre todo, en las unidades tácticas, según el material disponible. Creo que los ejercicios han preocupado más que entrenado, dijo el mayor general retirado. Mientras los militares retirados dan su opinión sobre lo que significan para ellos estos cambios dentro de la institución castrense, en las redes sociales los ejercicios militares han sido objeto de burlas. En este sentido, Prieto Silva afirmó que los oficiales están descontentos con el agravio que presentaron estas maniobras, que fueron objeto de burlas en las redes sociales. La Fuerza Armada no puede decir nada porque los únicos que pueden hablar son el presidente y el ministro de la Defensa. Mientras tanto, en la institución están tan molestos como cualquier venezolano con esta ridiculez de ejercicios, expresó. Alcalá agregó que el alto mando militar cargará con el peso histórico de haber vulnerado continuamente la Constitución y prestarse a las artimañas del mayor clan criminal en nuestra historia contemporánea. Mientras este descontento se siente a flor de piel, distintos personeros del chavismo, incluido Nicolás Maduro, insisten en asegurar que las Fuerzas Armadas están preparados para responder ante una posible intervención militar extranjera. Estas afirmaciones, además, en respuesta a las declaraciones de Estados Unidos de no descartar ninguna opción para Venezuela. Sin embargo, Alcalá alegó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tiene capacidad para realizar un ejercicio conjunto serio en lo militar, dada la falta de planificación. Los jefes militares encargados de esa preparación, en su mayoría, decidieron no hacer cursos de formación tradicional en los grados de oficiales superiores, unos por comodidad, otros por estar a cargos de la administración pública, por lo que hoy, como oficiales generales, carecen de esas herramientas de planificación para aplicar el arte militar. Y tal y como les comentamos anteriormente, en videos filtrados por usuarios de las redes sociales, se puede observar la falta de planificación y equipamiento, específicamente en un video donde se ve una tanqueta que se quedó sin gasolina en pleno ejercicio militar, así como a milicianos realizando entrenamientos que han sido ridiculizados. Los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 han sido objeto de críticas y burlas en las redes sociales, mientras el régimen de Nicolás Maduro trata de exaltarlo por el canal del Estado y cuentas oficiales, se han filtrado videos que han sido ridiculizados por los venezolanos. Uno de estos fue el de una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana que se quedó sin gasolina en Coro, Estado Falcón, en plenos ejercicios militares. En el audiovisual se puede apreciar a los uniformados empujando al vehículo de guerra, según versiones hasta la estación de gasolina más cercana. Una tanqueta de la Guardia sin gasolina, bueno, qué pena se escucha decir al usuario que grabó el video. Esta es la triste realidad de Venezuela, sin gasolina, sin gas, sin medicinas y sin servicios públicos, mediocres mientras mandan gasolina para Cuba. Nosotros hacemos 48 horas de cola por 40 litros de gasolinas. Un país en ruinas le cayó la peste roja, escribió otra persona. Estas maniobras militares se realizaron con la finalidad de preparar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante una posible intervención extranjera, de acuerdo con Nicolás Maduro. Los ejercicios militares se han realizado en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y en Maracaibo. Mientras estos videos eran grabados por los ciudadanos, desde el fuerte túnel, el ministro de Defensa del Chavismo, Vladimir Padrino López, indicaba que este era un plan de defensa inmediata que se ponía en práctica con participación de los componentes militares y la milicia bolivariana. En otro de los videos se puede observar a una miliciana realizando los ejercicios militares con las alabanzas de su compañero. ¡Vamos Gladys, que tú puedes! ¡Vamos Gladys, que somos guerreros! La ovacionaban mientras se le veía en plena dificultad deportiva. ¡Pobre gente, qué humillación! Parece un programa malo del desafío y todo por una bolsa de comida, medicinas o cualquier otra cosa para someterlos a eso, expresó una usuaria. Otro por su parte se preguntó, ¿dónde quedó la dignidad de los ciudadanos de este país? ¿Dónde quedó la dignidad de los hombres del ejército? En venezolana de televisión, a su vez, transmitieron parte de los ejercicios militares en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Allí se preparaban para evitar la incursión de aeronaves y tropas dentro de la base ante un bombardeo. En la pantalla se podía ver a un grupo de personas de las milicias de acción rápida corriendo, de acuerdo con lo narrado, para tomar las edificaciones estratégicas por su altura en las áreas adyacentes. Parece que van a cobrar el bono, vamos, apúrense, que se lo llevan, apuren el paso. En su vida habían corrido tanto, era uno de los mensajes que se veía en las redes sociales. Los usuarios criticaron la falta de preparación que calificaron de vergonzoso. Además, consideraron que las personas pertenecientes a las milicias, en su mayoría de escasos recursos serían utilizados como carne de cañón. El ser humano cuando se enfrenta a escenarios reales de peligro y de fuego real, o sea trinchera o escapa, pues son personas que no tienen el adiestramiento y entrenamiento militar. Estos locos y embriagados del poder jugando a la guerra, enfatizó otro internauta. Esperamos que nunca esta gente deba enfrentarse a una beligerancia, porque ahí comprenderán que eso no es cuestión de juego y definitivamente no están preparados ni para desafiarse a ellos mismos. Con estos comentarios que causan risa y vergüenza nos despedimos por el día de hoy y nos vemos pronto en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!